La titular de la Dirección de Ingresos, Promoción y Permanencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Suyapa Rivera, dijo que la máxima casa de estudios recibirá 24% menos de estudiantes este primer periodo de 2024 en relación a 2019. Honduras se ha sumado a la producción industrial de los cultivos de cocaína, subraya un documento que contiene los resultados de una investigación del sitio especializado Inside Crime. La familia del expresidente Juan Orlando Hernández ha dado inicio a una campaña de recaudación de fondos en vísperas del próximo juicio por cargos vinculados al narcotráfico. El CUNADER recomendó hoy a mujeres, niños y niñas y adolescentes no enfocarse en los perfiles desconocidos en las redes sociales y al Estado hondureño que pongan en práctica medidas preventivas. Honduras y Japón firmaron dos convenios por 112 millones de dólares para mejorar la transparencia y la integridad para el desarrollo sostenible, además de construir un puente en el oriente del país centroamericano. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, le recordó a la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, que existe un tratado de extradición por asesinato entre ambos países que data desde 1909. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó a Honduras a desarrollar e implementar de manera urgente una estrategia integral para abordar la violencia de género. La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres se reunió para continuar con el desarrollo de mejores esfuerzos y avances sustantivos en favor de los derechos de las féminas hondureñas. La Dirección General de Protección al Consumidor en Honduras recaudó alrededor de 15 millones de lempiras al cierre del año 2023 por sanciones al comercio, informó una fuente oficial. La Secretaría de Desarrollo Económico informó en las últimas horas que no habrá aumento a los precios de los útiles escolares para este año 2024 en Honduras. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de noticias nacionales, les informó Marco Calix.